Vamos a cantar Pasa Todo Pasa Todo Pasa Todo No hay que preocuparse Ya pasará el cansancio De la pena que ahora Ya pasará el planeta Se irá acabando el vino Se acabará la fiesta Está llegando al borde Y pasa todo Se pasan los rumores Se cambian los amigos Se irritan los humores Se pierde la costumbre De acostumbrar a amarnos Se pasan los amores Se pasa todo Se pasará la espera Te llegará pareja Al acabar la primavera Quizá cuando te llegue No sea tan hermoso Habrás estado en vano Calentando motores Como podré Como podré Cariño mío Dar paso firme Si camino en el vacío Si no te tengo El corazón Casi no late Con palpitos normales ¿Cómo podré? ¿Cómo podré? Yo no sé cómo Si siento un muro Que se opone A aquello que amé Si mi universo Si mi estrella Más brillante Se oculta en el poniente A veces pasa todo Se pasa el poco tiempo ¿Qué tienes para darle A las cosas más sencillas? Luego no te lamentes Después si no las tienes Si el tiempo es simplemente No se pasa todo Derribarás alguno O habrá quien te derribe Con tal de hacerse un futuro ¿Y a ti qué te interesa? Sin ella no hay historia Y el mundo no se estorba ¿Cómo podré? ¿Cómo podré? ¿Cómo podré? Cariño mío Dar paso firme Si camino en el vacío Si no te tengo El corazón Casi no late Con palpitos normales ¿Cómo podré? ¿Cómo podré? Yo no sé cómo Si hay un muro Que se opone A aquello que amé Si mi universo Si mi estrella Más brillante Se oculta en el poniente ¿Cómo? ¿Cómo podré? ¿Cómo podré? Cariño mío Dar paso firme Si camino en el vacío Si no te tengo El corazón Casi no late Con palpitos normales